Cada vez que mi invitada lanza un disco se edita en más de 30 países. Ya eso habla muy bien de ella, la reina de los corazones rotos y los no tan rotos. Aquí está con nosotros Rosana, para ella es bravísimo. Muchas gracias. Hola Rosana, bienvenida. Gracias mi niña. Que te vaya bonito, mis mejores deseos. Vienes a presentarnos Ocho Lunas, un álbum muy lindo, que tiene además muchos colombianos por ahí. Sí, pero sí, pero viste que sois mayoría. Pero totalmente. Totalmente, ganáis por mayoría. Andrés Cepeda, viene César López, Martina la Peligrosa. Sí, Martina la Peligrosa, sí. Rosana, quería ir a tu infancia, porque me llama mucho la atención un dato. A ver. A ti te arrullaba tu hermana cantándote canciones de Joan Manuel Serrat. Sí, yo no sé si me dormía porque lo hacía bien o por no escucharla. Todavía. ¿Era tu hermana mayor? Sí. Bueno, a ver, yo tengo siete hermanos por encima. Y todos son... Tú eres la menor. Yo soy la menor. Entonces, era una de las que estaban por arriba, así. Pero te juro que sí, me cantaba canciones de Serrat. Y, bueno, pero luego también llegaba mi padre, me cantaba otras. Y luego llegaba mi madre, me cantaba otras. Y así hicieron de mí un CD de música distinta. A la corte del rey Baltasar le he pedido un deseo. Por vivirla contigo hipoteco mi trozo de cielo. O sea, no había otra opción para ti. Rodeada de música desde que eras una niña de canciones y todo esto. Era tu camino claro. Y además me regalaron una guitarra con cinco años ya, por si tenía dudas. Me dijeron, mira, toma, aquí te damos... ¿Qué cantabas todos los cinco años, Rosane, con la guitarra? Comenzaste a aprender notas. Yo no tocaba la guitarra en esa época. La guitarra era más grande que yo y me tumbaba encima de la guitarra. ¿Así? Y le hacía así. Y que es algo que todavía me encanta hacer, que es poner el oído encima del cuerpo de la guitarra y rasgar y escuchar los armónicos que se quedan. Y la verdad, desde chiquitita siempre me gustó cantar. Cuando era chiquitita, cantaba de todo. De todo, de todo. Lo que sabía, lo que no, lo que me inventaba. Cantaba de todo. ¿Te aplaudían en la casa? Por supuesto, tenías muchos hermanos. Bueno, yo te voy a contar una cosa. Yo hice una canción con ocho años. Hice realmente... No una canción, hice mi primera canción con ocho años. Y entonces reúno a todas las familias y les digo... ¿Cómo? Les digo, acabas de hacer una canción. Entonces, claro, yo no entendía nada de que yo hubiera hecho una canción con ocho años. Pero se sentaron alrededor pacientemente y escucharon la canción. Empezaron a aplaudir como diez, doce veces en mitad de la canción. Yo después fui consciente de que me aplaudían porque pensaban que había terminado todas esas veces de cantar. Y yo seguía. O sea, hice una canción larguís. ¿Qué canción era? ¿Qué cantabas tú? Era tan larga que no la recuerdo. No, es broma. Y llegó el colegio y te aplaudía también en el colegio. Pero tú eras una gran deportista, Rosana. Sí, es lo que más me gustaba. O sea, yo en aquel momento la música me encantaba a la vez que el deporte. Que voy a vivir tranquila, sin pausa, pero sin prisa. Rosana, tú eres responsable de la banda sonora de muchas mujeres que cantaron un día cualquiera, yo pa' ti no estoy. ¿Sabes? Bueno, y de muchos chicos, ¿eh? No te creas tú que yo, más de uno ya me lo ha contado. Hay una que si uno saca diez cortavenas de una vez. ¿A que yo sé cuál es? ¿Cuál es? Si tú no estás. Sí. Es así, uno se va desangrando lentamente y quiere hacerlo, porque lo que tú dices, así no estemos despechados, quisiéramos estar despechados para que nos llegara la canción. Sí, y ¿por qué será tú que cuando uno está despechado se quiere poner la canción que te arruina? La que te arrastra más. La que te arrastra, la que dices, ya, aquí ya me quedé arruinada para toda la vida, ¿cierto? Pero quería hablar de otros géneros, porque tú te le mides además a otros géneros, te gusta el bolero. De vez en cuando una ranchera te gusta, Rosana. Me gusta la ranchera, me gusta el bolero, me gusta el reggae. ¿Sabes qué? Me gusta la música sin etiquetas. Yo quitaría las etiquetas de toda la música. Me parece que etiquetar la música a veces es condenarla a la falta de vida. Siento un dolor en mi corazón. Siento que se acaba de verdad. Yo nunca hice un vallenato, pero ¿por qué no? Si pasado mañana me sale de una manera natural uno, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Pero te gusta el vallenato? Me gusta. ¿Cuál es el vallenato que más te gusta? Ay, no, yo canté uno. Esa indiferencia tuya es la que me domina, me hace perder la calma, me hace sentir cosquillas y a pesar que terminamos, sigo pensando en él, pensando en su sonrisa y pensando en su pelo. Y dice, ay, 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 todos. ¡Vamos con la casa! El video me gusta más. ¿Cuál te has disfrutado más de todos los que has hecho? De todos mis videos. Sí, que tenga una anécdota especial. Ay, mira, a mí, por ejemplo, Llegaremos al Tiempo es un video que me gustó mucho porque, porque me gustó, o sea, desde el segundo cero que yo hice esa canción, tenía claro cómo quería el video y cómo quería la portada del disco. Pero yo creo que el que más me divirtió hasta ahora, espero que el próximo me divierta más todavía, fue el video del Pati y no estoy. Y yo creo que me divirtió tanto, como me dejaron hacer todo lo que quería, decía, me voy a tirar agua. ¡No! ¡Tarde! ¡Ya caí! Un dato adicional, para Rosana, cada vez que escuchamos una canción debemos disfrutarla como el niño que llevamos dentro. Y por eso ella a veces prueba sus canciones poniéndosela a escuchar a los niños. Ese dato me parece lindísimo y además muy válido, Rosana. ¡Qué placer desayunar contigo, Rosana! Nuestros televidentes nos estaban pidiendo, pidiéndote a ti en el programa, te tenemos unos regalitos, mira. ¡Muchas gracias! Citi TV, que está cumpliendo 15 años, que es nuestro canal. ¡Felicidades! ¡Bravísimo! Felicidades para todos y cada uno de vosotros. ¡Felicidades para todos y cada uno de vosotros! Y este es un regalito muy especial porque hemos elegido a algunos televidentes que te han enviado muchos mensajes y están aquí condensados en esta agenda nuestra. También para que esta gran poeta siga haciendo canciones y alejándolos con todo el talento. Muchas gracias, de verdad. De verdad que ha sido un placer. ¡Bravísimo para Rosana! ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡A desayunar! ¡Ahora sí! ¡Es de verdad! ¡Sian felices siempre! ¡Que sigues siendo gratis! ¡Arduo en deseos de mojarme contigo!